No estudian música, es una trampa. ¿Dónde aprendiste a ser músico? Porque nadie me pregunta dónde se aprende eso. Yo creo que tiene que ver con el ímpetu, o sea, el hacer música tiene que ver con el ímpetu. Una cosa es estudiar música, pero ya el quehacer diario, el hacer esas cosas, ya tiene que ver, creo yo, también con un sentido de exploración. Siempre existe este estigma como que de músico te vas a morir de hambre, ¿no? Y hay otras opiniones que dicen, bueno, sí, está bien, te vas a morir de hambre, pero te vas a morir de lo que sea algún día, ¿no? No es una carrera de competencia, yo no creo que sea una carrera de competencia, yo más bien creo que sigue siendo una carrera de resistencia, porque hay momentos que son verdaderamente duros, ¿no? Nos cayó la pandemia, entonces nos encerraron a todos los músicos y teníamos que hacer uso de otro tipo de recursos tecnológicos. Lindo, se conoce gente muy chida, o sea, es muy lindo. Yo siempre he considerado que es la mejor paga que uno tiene. Las personas que conoces, ¿no? O sea, hay personas que son muy agradecidas con tu trabajo, que un día puedes estar tocando en un corral y en un rancho y la gente llega y te da la mejor birria que has probado, ¿no? Pero también puedes estar así como en un gran festival y de repente tienes así a uno de los mejores músicos de México, ¿no? O sea, platicando así contigo. Es cierto que a veces uno, como músicos, y en general como artista, ¿no? Los que nos dedicamos a esto sí tenemos o sentimos como una especie de superpoder personal, ¿no? O por lo menos yo así lo defino, como esa parte que nos da resiliencia hacia nosotros mismos. Pero ante todo yo creo que eso no nos da derecho a sentirnos más que los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!